¿Vas atrás? ¿Cómo estamos? No, ahí está. Hola, hola, hola. Bueno, desarrollo, entonces, si vos me has cortado, me vamos a necesitar. ¿Cuándo quieras? Bueno, la hora de cloaca para la ciudad de Arrufó, Departamento San Cristóbal, se va a licitar el 29 de este mes. Y bueno, es una hora largamente gestionada por la comunidad de Arrufó desde hace 4 o 5 años, que nunca fue atendida por las autoridades provinciales y es una verdadera pena porque Arrufó no cuenta con servicios de cloacas. Así que el 29 estaremos con el Gobernador en el Departamento San Cristóbal abriendo los sobres de esta importantísima obra para que Arrufó empiece a tener una red de cloacas como casi todo el resto de la provincia tiene. Es una obra básica completa para todo el pueblo y después una red domiciliaria para aproximadamente el 65% de la ciudad y con un presupuesto de 209 millones a ejecutarse en 10 meses. Perfecto. Gracias. Muy bien, lo dejamos libre.